¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que sea lo mejor y bienvenidos sean 2, 3 señores a un nuevo video en el canal en el que pues es un patrocinio por parte de Wargaming que me han contactado y pues me han dicho ¿No quieres venir a probar este maravilloso juego de World of Tanks? ¿Qué significaría el mundo de los tanques? ¿Y qué mejor con mi hermana que me acompaña aquí para probar el juego? Le voy a enseñar ahí a jugar un poquito a ver qué tal le va. A los primeros 30 mil espectadores recibirán un kit de inicio gratis para el juego para que pues avances ¿No? en el juego y que tengas unas cositas para empezar. Te van a dar 7 días de premium o sea va a ser un dios por 7 días. Te van a dar oro también, 250 moneditas para que te las gastes en la tienda. Y un tanque Churchill 3 que tier 3 aquí se divide por tieres que serían como niveles de tanques o sea este es el nivel 3, está bastante bien el tanque. Solo tienen que ser el código de soy un tanque en la descripción. Y bueno señores ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Por qué está mi hermana aquí? Prácticamente voy a estar jugando yo un poquito, luego voy a estar jugando ella y luego voy a volver a jugar yo y si es que pierdo 3 veces pues aquí tenemos el castigo que es un huevo en toda la cabeza, en toda la cara. Vamos a ver si es que llega a tocar ese huevo. La verdad no lo sabemos, voy a echarle ganas para que no pierda 3 veces. Pero vamos a ello señores de una vez. Wow, este tanque está súper fuerte. Súper enorme. ¿Ya lo viste? Sí. Señores le pueden apuntar, de hecho es como muy muy básico la forma de jugar este juego. La verdad es, no sé cuántos jugadores sean pero son como 15 creo. 15 contra 15 en multijugador y te puedes armar tus buenas partidas con tus amigos. Yo estaba jugando con un amigo que me enseñó a jugar más o menos y la verdad pues se ponen divertidas ¿no? Vamos a ver qué encontramos. Ahí tenemos uno señores. Uy, 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 uy. Apuntando, apuntando. ¡Bum! Lo volamos. Hasta luego. Ahí tenemos una kill. ¿Qué pro somos? A ver ahí viene otro, ahí viene otro. Ahí tenemos el radar. A ver apunta, apunta, apunta. Rayos, rayos, rayos. Se nos va, se nos va. Se nos fue. Ok, no importa. Eso es más lento pero... Sí. No, no, no. Es que este es tanque pesado. El tanque pesado lo que hace es ir muy lento pero tiene mucha potencia. Hay tanques más rápidos que tienen menos potencia, etc. Tanque pesado obviamente pues está fuerte ¿no? Pero sí va lento. A ver, mira. Ahí hay un chavo a ver si le alcanzo a dar. Ok, ya se nos fue. No, ya se nos fue. Fuck, me han disparado, me han disparado. ¿Y con un disparate no está? Fuck, me están disparando, me están disparando. Por atrás. Ok, ya me escondí. No, no, no. Depende del tanque que tengas. El tanque pesado aguanta más. Hay tanques que con un disparo así explotan. Fuck, me están destrozando por todos lados. Rayos, 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 rayos. Ok, este lo vamos a matar ¿eh? ¡Fuck! ¡Fuck! No puedo disparar, me he dañado, me he dañado. ¡No! ¡Maldito! Rayos ¿eh? Rayos Vaya, me están destrozando. Ya me destruyeron. Uy, le he dado, le he dado. Vaya, vaya, vaya. Le he bajado más de la mitad de la vida con ese disparo. ¡Fuck! Este tipo está atrás. ¡Fuck! ¡Ah, me ha disparado este! Ya se te acabó, ya se te acabó compañero. Ya se te acabó tu juego por apuntarme. Vaya. Me han destrozado la oruga. ¡Fuck! ¡Ah, me he dañado por atrás! ¡No! De aquí es que me doy la vuelta, me mataron. ¡Maldición! ¡Maldición! Ok, señores, comenzamos con este tanque que supone que es muchísimo más veloz que el anterior. Bueno, pues sí, la verdad es que sí, porque el otro iba como a cero por hora, la verdad. ¿Y este tipo qué se cree? ¿What the fuck? Ok, vamos a... No, es que este tipo me anda chocando. Vamos a... Ahí da todo lo que da que este tanque. Mira, mira, la diferencia. La verdad que sí va muchísimo más rápido. Y con este tenemos que destrozar, eh, la verdad. Híjole, ahí vino, ahí vino. ¡Apuntando, apuntando, apuntando! ¡Uy! ¡Uy, uy! Ok, cuidado, cuidado, cuidado. Lo que recargo, lo que recargo, lo que recargo. ¡No se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta! ¡Adiós, amigo! Estás más que volado. ¡Una dosis! ¡Pum! ¡Hasta luego! Tenemos uno destrozado, un enemigo. Ok, ok, ok. Ahí tenemos otro. Apuntando, apuntando. Cuidadito, cuidadito. ¡Uy! No, no le he dado, no le he dado, no le he dado. ¡Uy! Le queda nueve de vida. Ahí está, destrozado, destrozado. Otro muerto. Ok, vamos avanzando, vamos avanzando. Me falló, me falló. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Adiós! Destrozado. Lo mataron mis amigos. Muy bien. Ya estoy viendo más o menos cómo funciona. A ver, cuenta, vas avanzando, apuntas, disparas, corres, huyes, matas y dejas mucha sangre en el camino. ¡Uy! Que a ti no te había visto, compañero. Está escondidito ahí atrás, como que nadie lo ve. ¡Uy! Como que nadie te ve, amigo. Pues creo que ya te vimos, ¿eh? O sea, ya no sé ni qué haces. Uy, uy, ya no le va a durar mucho su chistecito, ¿eh? De hecho, está menso. ¿Qué está haciendo ahí parado? Fue al baño. Fue al baño. ¡No, ahí te regreso, va al baño! Ahí no creo que me agarren. Hasta luego, compañero. ¡Bum, volado! Hasta luego. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Fuck! Son dos, son dos. Son dos. Oh, Dios mío, oh, Dios mío. Ayúdame, Hanna. Ayúdame, Hanna. Son dos. ¡Son dos! Ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¡Fuck! ¡Dios mío! Me van a matar, me van a matar. Ya me mataron, ya me mataron. ¿Viste tú qué me mataron? Agárrate uno, agárrate. Maldita sea, no le di. No le di, no le di, no le di. Me va a chocar. No, Hanna, ayúdame. Me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar. Ya. ¡No! No, todavía no, todavía no, todavía no. Tranquila, eso va ahorita. Este era... Ok, mira, es este... WSD, son como las flechas de adelante, atrás. Ajá, dale, y con el mouse. Una mano en el mouse. Y la otra, ajá, así, exacto. Y luego con las otras flechas. No, tienes que estar con estos tres dedos, mira. Este, aquí, en el centro. Y los otros, así como una estrella, así. Con esos dedos, sí, así. Ajá, así, muévete. Y con el este, vete, moviendo para acá. Algo así, sí, 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 sí. ¿Sí me entiendes? Y, pues bueno, ahí en un punto rojo tienes que ir... Ahí, deja acelerar. ¿Qué estás haciendo? ¡Te estás subiendo a la pared! ¿Qué está pasando? Mira, ahora tienes que... Muévete para acá y ahora échate. ¡Mira lo que has hecho! Te has subido a la pared. ¡No se cubra! ¡Wow, wow! Rayos, ¿en serio? Mira cómo te desvolteas. ¿Está bien? ¡Fuck! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero está allá! No, no, no la piedra, el tanque. El tanque que está... ¡Híjole, te están destrozando, Hanna! ¡No! Te están disparando. Pues avanza, avanza. ¡Híjole! Ahí, 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 apuntas ella. Ok, casi le das. Casi le das. Te faltaba unos 800 metros. No. Bueno, señores, esta partida es la partida de vida o muerte. Recuerden que les dije al inicio que si perdía tres partidas o que si me mataban tres veces o cosas así, iba a ser huevo en la cabeza. Pero bueno, señores, yo creo que ya está cayendo un poco larguito el video. Entonces, para hacer eso, pues, nos llevaríamos dos días aquí. Entonces, pues, lo que vamos a hacer es una sola partida. Esta partida que voy a jugar. Si la gano, o sea, si sobrevivo y mato a muchos, etcétera, me salvo. Pero si la pierdo, este, pues ya. Ahí tiene mi hermano un huevo preparado. Obviamente me quito mi gorrita que no quiero llenarla de huevo ahí todo pegajoso. La verdad, nunca me he reventado un huevo en la cabeza. No sé qué se vaya a sentir. Ahí mi hermano lo está pintando, lo está decorando. Pero bueno, vamos a ver si lo consigo, lo consigo, pues, pasar este, pues, esta partida para que no, no me vayan a reventar un huevo. Espero que eso no llegue a pasar. Voy con mucho cuidado. Tenemos que ir a la bandera enemiga. La verdad, no sé dónde están mis amigos. Mis amigos están por atrás. Ok, mi tanque es muy rápido. Eso es bueno, a lo mejor. Y tenemos enemigos ya detectados. Ahí tenemos uno a la derecha. Déjalo, mato, déjalo, mato. No puedo, la verdad, no puedo tener un huevo en mi cabeza hoy. No tengo ganas de tener un huevo en la cabeza hoy. Uy, me está disparando uno de atrás. ¡Corre! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! Me están haciendo sándwich. ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, me voy, me voy a retirar, retirar! ¡No quiero morir! ¡Uf, uf, uf! Tengo una mitad de la vida. ¡Uf, no quiero un huevo ahorita! No lo quiero. Simplemente no lo quiero. Vamos a seguir avanzando. Esto lo puedo salvar todavía. A ver. Vaya, vaya, ahí tenemos un tipo. Ahí tenemos un tipo. Bueno, este tanque va, pero volando, ¿eh? A ver. Pues bueno, también la desventaja. De que aguanta menos, ¿no? No, que va muy rápido. ¡Fuck, fuck! Es un uno contra uno. Es uno. ¡Es un vida o muerte aquí! ¡Es un vida o muerte! ¡No, no, 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 no! No, Jana. No creo poder hacer esto, ¿eh? ¿Qué supone que es? ¿Eh? Es un bigotillo. ¿Un bigotillo? Dale, a la de tres, ¿eh? ¿Lista? Una, dos, tres. Ya, en la cabeza. No, en mi cabeza, Jana. No, pero... ¿Qué te pasa? O sea, sí, pero... Pero, rayos. Bueno, gente, como mi hermana hizo un fail de que lo reventó aquí en la mesa y luego se cayó y se deslizó todo el huevo. O sea, sí me lo va a estrellar bien en la cabeza. Ok. Una, dos. Embárramelo, ¿eh? ¿Listo? Ya, ya, ya. ¡Ay, no fue esto! No, no lo creo, no lo creo. ¡Oh! ¡Híjole! ¡Oh, no manchaste todo el escritorio! Es horrible. ¡Oh, señores! Este ha sido el video de World of Tanks. Recuerden links en la descripción para que ustedes puedan tener, pues, unas cositas gratis al entrar al juego. Y la verdad está muy padre, está muy divertido para jugarlo con tus amigos. Es gratis. Gratis el juego, ¿eh? Asegúrense. Porque luego, ay, no, que no sé qué. O sea, es gratis. No hay problema. Todos lo pueden jugar sin dificultad alguna. Entonces, esto es algo bastante, pero bastante bueno. ¡Nos vemos! Adiós.